En la pista, lote número 61, son 11 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.360 kilos, el peso promedio para cada una es de 124 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 26 de la mañana, lote número 61. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No!